Hola que tal mi nombre es Héctor Ochoa del Jabón Hola que tal mi nombre es Héctor Ochoa del Jabón Yo sentía la presencia de una mujer que andaba cerca de nosotros A la vez pensé que era un alma atrapada o arraigada en ese lugar Ya que ha habido muchos accidentes sobre todo en esa carretera Me gustaría que veas esta plasmación Donde se encuentra entre la maleza Se encuentra entre la maleza de estos árboles Un rostro Me gustaría que tu lo veas También te voy a hablar de lo que son psicofonías Ahí te traigo unas psicofonías para que tu también las veas Y te vayas buscando tus audífonos Yo recomiendo mucho los audífonos esos que les llaman Concha de tortuga Que te aíslan bien del ruido Para que percibas bien la psicofonía O si no te aísles tantito de lo que es del ruido Y te pongas tus audífonos Y me digas que percibes Mi nombre es Héctor Ochoel Jaguar Espero que les guste este video Déjamelo en la barra de comentarios Que opinas de mi video Tal vez para muchos no creen en esto Tal vez para muchos que Seguimos día a día lo que son los sucesos paranormal Ya si te ha pasado un suceso paranormal Te invito a que me lo compartas Te dejo aquí también el número de mi celular Para que me puedas mandar un audio Una fotografía O algo que te haya pasado en esta vida Que me digas Sabes que Jaguar A mi me sucedió esto Y quiero que lo platiquemos Te invito a que estés un día aquí conmigo Y platiquemos sobre todo lo que ha pasado En estos momentos En estos sucesos paranormal Porque a quien no le ha pasado el suceso paranormal Yo creo a todo el mundo Hay veces que dicen Se movió un traste Pero todo el mundo Buscamos la lógica Pero si el traste estaba bien puesto En un lugar Es obvio que no se pudiera haber movido Solamente que haya habido un temblor Pero te invito a que veas Esta fotografía que tengo aquí Así como les dije En esta fotografía Me di cuenta Que alguien andaba cerca de nosotros Y lo más importante Que al momento de que yo estoy Percibiendo que había alguien Lo notó la cámara Y se tomó la fotografía Y aquí se ve Aquí se ve totalmente Como se ve ese rostro En la fotografía Más adelante También llegamos a un punto Que es un árbol En ese árbol Que creen que se vio Se vio un rostro de una anciana Pudiera haber sido que en este Como lo habíamos platicado Y lo hemos dicho Analizado De que en ese árbol Para mi Que está ahí Atrapada una bruja Quisiera que lo veas También está circulado Aquí lo vamos a ver ahorita Está circulado con rojo Es un rostro Como que de una anciana No sé si lo alcanzas a percibir Efectivamente Mucha gente va a decir No es que Es la paradolia Que lo que ves Efectivamente Pero hay veces Que se manifiestan ¿Por qué? Porque quieren Llamar la atención De tú que tienes El don de ver De escuchar Y todo esto Por eso se quieren manifestar Para que puedan salir De su lugar Si fueron atrapadas Por una persona O fueron Atadas Por algo Por que hicieron Una maldad O una persona Que dijo Ahí hizo un juramento De atraparla Ahí en ese árbol Por eso se encuentra En este árbol Nuevamente lo vamos a ver Para que vean Como queda atrapada Esa Esa plasmación Así pero bonita Esa plasmación Aquí en ese árbol Así como lo están viendo Nuevamente Aquí está en el árbol Totalmente se ve Como está metida ahí Ahorita en la otra fotografía Bueno Ahorita en la otra fotografía Vamos a ver En esta fotografía Que les voy a mostrar Ahorita nuevamente Que ahorita La que sale en pantalla Me gustaría que ustedes La vean Y me digan Que ven Yo veo Un rostro En el árbol En la parte de Arriba Y también en la parte De a un lado De atrás De la rol Se ve como que Alguien asomándose No sabemos Si hay así Un alma en pena Que andaba Ahí arraigada O la misma niña Que contestó En la psicofonía Lo van a escuchar Me gustaría que lo vean Ahorita Bueno Vamos a ver Las psicofonías Espero y les guste Déjenme en la barra De comentarios Los invito a que se suscriban A mi canal Bitácora Paranormal San Juan del Río Donde todos los sábados Se los llevo en vivo A través de Facebook En Youtube Ya subo el video Ya totalmente editado Para que ustedes Perciban Y escuchen Las psicofonías Y vean las plasmaciones Así como las que les estoy Mostrando ahorita Nuevamente Para que Demos crédito De que si existe El fenómeno Paranormal Vamos a ver La primera psicofonía Donde a la hora De tocar el diapasón Mucha gente me pregunta ¿Por qué tocas el diapasón? El diapasón Alborota la energía Mucha gente dice Que no es cierto Si es cierto Al momento que yo toco El diapasón Y empiezo a solicitarlo En los tres poderes Que es Nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Solicitar Antes que todo A lo que es La luz divina ¿Por qué? Porque si lo estás solicitando A través de la luz divina Lo estás haciendo Que se mueva más ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo Por el Todopoderoso Vean esta psicofonía Espero ya tengan Sus auriculares O sus audífonos Puestos Para que perciban Se toca el diapasón Al momento que se toque El diapasón Se escucha esto De una anciana Que dice Ya cállate Y me dice Una magadería Pongan sus audífonos Y díganme En qué escucharon En el nombre del hijo Bueno ya regresé nuevamente Así como les había dicho Se escucha totalmente Esta señora A lo lejos Donde dice Ya cállate Me dice una magadería Totalmente enojada Molesta porque El ruido del diapasón Es molesto Para estos entes Para las nanis Ahora Tengo otra psicofonía Donde empezamos También se escuchó La voz de una niña Que le dice a Chris A alguien Del parte del equipo Y apenas empieza a percibir Que dice todo esto Al momento que empieza A percibirlo Dice que él le escuchó Que dijo hola Y totalmente en el video Se escucha Que dice hola Pero a mí me gustaría Que cuando ustedes Se pongan sus audífonos Ahorita Escuchen que dice Totalmente Le empieza a gritar Niña Y contesta Dice Mande Para que vean Como son todos Estos planos Que todos vivimos En un plano Siempre lo he mencionado Por ejemplo Si tú estabas No sé si te acuerdas Cuando usábamos La televisión De perillas Tenías que sintonizar Bien el canal 5 Para que se viera El canal 3 Porque si no Se metía la interferencia Yo siento que es una Interferencia Entre ambos planos Entre lo que es La vida y la muerte Por eso me gustaría Que veas Este Cuando le empezamos A invocar A esta niña Le dije dos veces Niña Contesta Mande Ponte los audífonos Auriculares Lo que tengas a la mano Y ya tú me dices Que es lo que escuchaste Niña Niña Que dijo Si no lo escuchaste Te invito A que te vuelvas A poner tus audífonos Si quieres Puedes repetir El video Las veces Que tú quieras Pero ponle Mucha atención En donde dice Mande Ahora en el último En el último video Que traigo Me gustaría Que tú percibas Ahí es visual A la hora que vamos Como les dije al principio Sentía yo Que una mujer Andaba cerca de nosotros Es porque se sentía La presencia Vean este video Y en este video Se capta A través de la cámara A la hora que se enfoca Se ve un rostro Detrás de la maleza Tengo la fotografía Vean la fotografía Ustedes me dicen Y ahorita vemos el video En esta fotografía Estamos dándonos cuenta De que se ve Totalmente La cara El rostro Por decirlo así Ahí se ve totalmente Bueno Espero que te haya gustado Este video Suscríbete a mi canal O sea Tú puedes comentarme Si crees O no crees En el fenómeno paranormal Te traigo evidencia Totalmente buena De que existe El fenómeno Lo existe Ahora Ya vistes La fotografía Ahora me gusta Que veas el video Totalmente en el video Es muy diferente A la fotografía Vamos a ver el video Y tú ya me dices Que vistes en este video Yuchua Bueno Espero que te haya gustado Mi video Suscríbete a mi canal Bitácora Paranormal Mi nombre es Héctor Rachel Jaguar Conductor e investigador Del medio Te invito a que Esta tarde o noche A la hora que me estés viendo Déjame en la barra De comentarios Que si lo escuchas O no lo escuchaste O no has abierto tu sentido ¿Cómo vas a abrir tu sentido? A través de Estas investigaciones Que hacemos totalmente Reales Nada de Al contrario Te invito a que me sigas Todos los sábados Después de las 11.30 De la noche A través de Facebook En Bitácora Paranormal San Juan Tatejo Y si no lo ves En vivo Totalmente te invito A que te suscribas A mi canal Aquí donde les traigo También totalmente Todo el contenido Que puede existir ¿Va? Los dejo Pasen bonita noche Mi nombre Héctor Rachel Jaguar Conductor e investigador Del medio Esta vez Que creen Duerme Tranquilo Porque no hay nadie Debajo de tu cama Vámonos Debajo de tu cama